Abre caminos, limpiezas espirituales, defensa y protección, trabajos de amor, tarot, talismanes y amuletos, servicios a distancia, con la bruja Zafiro. Hola Zafirianos, ¿cómo están? Hoy les traigo un saumerio, un saumerio muy sencillo de hacer, pero muy efectivo, que es practicado desde antaño, incluso por nuestras abuelitas, por su gran efectividad. Estoy hablando de un saumerio que nos va a ayudar para tener dinero, suerte, estabilidad económica, clientes, en fin. Todo lo que tenga que ver con lo material, pues se va a hacer presente todo aquello que no tenemos o que andamos batallando para conseguir a veces el dinero. Pero, qué sé yo, ¿no? Este saumerio, aparte de que limpia toda esa mala racha, toda esa mala suerte, también protege la casa de las envidias. Que muchas veces la envidia es una de las cosas que nos bloquea, que nos pone piedras en el camino y que a veces por eso no avanzamos tan bien. Por tanta envidia que nos tiene la gente y poco a poco se nos empieza a cerrar el camino por tantos buenos deseos que nos envía la gente cochina, la gente envidiosa que no puede ver el triunfo, ¿no? O la prosperidad de nosotros. Así que fíjense muy bien, amiguitos, solo necesitan cascaritas de ajo. Esas cascaritas que vienen ya en la cabeza. Ya ven que está la cabecita de ajo, esa que utilizas para cocinar y cuando vas a usar los dientecillos para la comida, pues te quedan siempre las cascaritas, ¿no? Que ya están secas, todo el tiempo ya están secas, pues esas cascaritas no las vas a tirar. Si eres una de las gentes que las tira, ya no lo hagas. Guarda esas cascaritas y cuando ya tengas un buen bonche, o sea, una buena cantidad, entonces ya las usas para esto. Yo en este caso, pues las trituré en la licuadora para hacerlas como polvillo, ¿no? Como para que no estuvieran las cascaras tan grandes porque luego como que es un poquito más difícil de que enciendan porque la cascara está muy grande y no se compacta para que haga ese saumo que yo quiero. Entonces, si las muelen ustedes así como yo, pues claro está que se va a consumir mejor, más rápido y va a aventar muy buen este saumerio para poder usarlo en toda la casa. Que este es el fin, usarlo para toda la casa. Para eso necesitaremos algo en donde ponerlo, algo que aguante las temperaturas altas, como por ejemplo yo aquí tengo este recipiente, es una casuelita de barro. Ya saben que yo siempre trabajo con el barro, me encanta trabajar con el barro. Porque en el barro se concentran los cuatro elementos. Entonces es muy importante usarlo, pero si tú no tienes barro, puedes utilizar cualquier otro recipiente que aguante la temperatura del calor. Porque vamos a hacer brasas. En este caso yo aquí tengo un carboncillo vegetal, como ustedes pueden ver aquí. Este carboncillo vegetal pues ya es especial para hacer los saumerios. Igualmente lo puedes hacer con carbón del que es para las carnes asadas. Igualmente también puedes hacerlo en una cazuela, en una cacerola, en una olla, en una sartén y ponerlo directamente en la estufa. Y hasta que quede cenizas. Ya es cuando ya terminó el saumerio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que queden totalmente en cenizas. Que aviente todo su poder, todo su aroma, toda su magia, la cáscara de ajo. Entonces hasta que no quede completamente ya cenizas. Es cuando ya le apagas a la estufa en caso de que lo hagas en una sartén. Igualmente acá, hasta que no se termine todo, pues ya está. Entonces voy a iniciar encendiendo el carbón para que vean cómo se hace. Una cosa bien importante, amigos, como un plus, ¿no? Como un tips más, para más efectividad. Eso lo puedes hacer cualquier día de la semana. Lo puedes hacer a cualquier hora. Bueno, en la noche no, pero durante la mañana, el mediodía y la tarde puedes hacerlo a cualquier hora del día. Pero ya en la noche ya no. Entonces, el plus que les digo es que tiene muchísimo más resultado hacer este saumerio los días viernes en luna menguante. Por ejemplo, yo hoy, que lo voy a hacer ahorita, es día viernes y estamos en... Ayer entró la luna menguante. Pero igualmente lo puedes hacer cada mes. Tú puedes ver ahí en el calendario cuándo es menguante y el día y en esa ocasión lo haces. Lo puedes hacer todos los meses del año. Incluso, si eres una persona de las que no sabe o no entiende las lunas, puedes hacer esto cualquier día. Pero solamente como un plus para los que quieren ser como más exactos, pues los días viernes de luna menguante es cuando mejor resultado nos da este tipo de saumerio. Así que, voy a comenzar. Voy a encender aquí, con esta vela, voy a encender el carboncillo. Estos carboncillos son especiales, ¿eh? Son carboncillos vegetales, como litúrgicos. Este, pues ya nada más, en cuanto tú le pones tantita, un poquitito ahí, luego, 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 este, agarra. No, no vamos a batallar tanto. Muy importante, amigos, este saumerio porque la cáscara de ajo es poderosísima. La magia natural, poderosísima porque hace muchas cosas a la vez. Limpia el ambiente, se lleva las malas rachas y también abre el camino y te da prosperidad, te da abundancia. Yo, por lo regular, me gusta hacerlo cada semana, ¿eh? Cada semana me gusta hacerlo y, pues, siempre tratando de cuidar ese día para poder... El día de menguante en viernes, con más razón lo hago. Entonces, ahí ya se ve la bracita y vamos a llenar. Viene en forma de cazuelita, como ustedes pueden ver ahí, el carbón viene en forma de una cazuelita. Y fíjense que este recipiente siempre lo uso justamente para hacer este tipo de saumerio. Si tú tienes un recipiente, trata de que ese recipiente sea solamente para hacer este tipo de saumerios. Trata de que tus materiales sean siempre específicamente para eso. No hagan eso de que este recipiente ahorita es en un saumerio y al rato en ese mismo ya van a cocinar. O sea, hay que tener las cosas adecuadas para una cosa y para la otra. Es importante eso. Vamos a dejarlo así. Así es como se va a quedar y va a ir desprendiendo. Cuando haces esto, la habitación se cierra. Se cierran las ventanas, las puertas. Y cuando ya pasan unos cinco minutos, que ya la habitación esté llena del saumerio. Ya enseguida vas y abres ventanas y puertas para que salga lo malo. Para que salga la mala racha. Para que salga lo negativo. Es bien fácil, amigos. Si es un saumerio, híjoles. Bien efectivo. Que viene desde antaño esto. Mucha gente lo hace. Mucha gente conoce este secreto. Pero mucha gente no. Así que por eso me tomé el tiempo de hacer este video. Para los que no saben. Para que no sirve la cáscara de ajo. Pues aquí lo tienen. Incluso también pueden hacer una semana este. Y la próxima semana volver a hacer este con unos trocitos de canela. Unas ramitas de canela. Para que también llame al dinero. La canela es muy importante para el dinero. Para la estabilidad económica. Podemos combinar tanto la cáscara de ajo como la canela. Canela en rama. Esa es la más buena para hacer los rituales. Bueno, a lo menos a mí me parece que la de rama es muchísimo mejor. Pero en gusto se rompe en género. ¿Verdad? Cada quien como esté acostumbrado. Pero a lo menos a mí me gusta más en rama que en polvo. ¿Se fijan cómo suelta ese humito? Ese humito es el que va a estar purificando el espacio, el lugar, a las personas. Y así lo vamos a dejar. Ya que se consume todo esto, pues queda ceniza. Hay que volver a ponerle más. Y así hasta que el carboncillo se quede ya completamente terminado. Y si no en la cazuela, que nada les detenga. Si no tienen una cosa, háganlo en la otra. Pero no se me dejen caer, por favor. Ahorita estamos en una crisis en la que para muchos es muy difícil encontrar el dinero. Encontrar el trabajo. Anda sufriendo de mucha mala racha. Así que esta es una forma en la que ustedes mismos se pueden ayudar ustedes solitos. También fíjense que pueden poner en la parte de aquí de arriba. Ustedes pueden poner las manos, así como lo hago yo. Ponen las manos. ¿Para qué? Para limpiar las manos, para purificarlas. Que se vaya todo lo malo. Para que nuestras manos reciban el dinero, la abundancia, la prosperidad. Ir pidiendo con nuestras propias palabras. Y van a ser las dos manos, no nada más una. Yo ahorita porque tengo la cámara en una mano, ¿verdad? Y pues tengo que hacer, grabar y hacerlo al mismo tiempo. Pero bien pueden hacerlo con las dos manos. Estar purificando la energía de ustedes, sus manos. Y esto pues nos va a asegurar limpieza. Limpieza para las malas rachas. Si no estamos recibiendo dinero. Pues nos va a ayudar a que recibamos dinero. Nos va a ayudar a que venga el dinero. Aquí podemos pedir lo que queremos. Llamo al dinero. Llamo al espíritu del dinero. La energía del dinero para que venga desde las cuatro partes del mundo. Norte, sur, este y oeste. Por el poder del elemento aire. Que así sea. Así será y así es. Hecho está. Gracias. Siempre agradecer, amigos. Nunca olviden eso. Siempre agradecer. Porque entre más uno agradece, más cosas buenas vienen a nuestra vida. Muy importante eso. Ahí lo voy a dejar hasta que se consuma. Creo que ya les dije todo tal cual. Lo más claro posible. Pero pues ya saben, si alguna cosa no la entendieron. En la parte de abajo siempre dejo un espacio para que puedan comentar. Para que puedan preguntar. Incluso saludar. Díganme de dónde me están viendo, por favor. Déjenme por ahí un mensajito. Ya saben que siempre estoy leyendo todo lo que me escriben. A veces es un poquito tarde, pero siempre es seguro. Así que por lo pronto, amigos, es todo. Hagan su saumerio. Y les deseo mucha suerte con su economía. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.